Mi coraje, mi silencio, me he hecho pedazos, mi amor herido Donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero La colombia no la quiero, si el querido fue un delito Yo no sé que por ti mamá, puedo encontrar tu amor de sufrir Puedo encontrar tu amor de sufrir La colombia no la quiero, si el querido estén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!